hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos a pci performance seguimos con los enfrentamientos entre placas bases de un mismo fabricante esta vez toca el turno de las msi mpg h tanto la b550 como la x570 así que vamos allá msi mpg b550 gaming edge wifi y msi mpg x570 gaming edge wifi son las dos placas bases que estaremos enfrentando en este vídeo así que iniciamos inmediatamente con el mismo en primer lugar tenemos a la gaming edge b550 está en lo que concierne a sus slots de memorias ram puede soportar un máximo de 128 gigas con velocidades de hasta 5100 megahercios además cuenta con dos puertos pc express con factor de forma por 16 el primero de ellos a nivel de contacto es realmente por 16 y va a velocidades de 4.0 el otro puerto es a nivel de contacto por 8 y éste corre a velocidad de 3.0 también contamos con dos puertos pc express con factor de forma por 1 y éstos corren a velocidad de 3.0 en lo que concierne a sus puertos m.2 en esta placa contamos con dos y como podemos notar chicos solamente uno de ellos cuenta con disipador y es el de la parte superior a su vez es el único de ellos que cuenta con velocidades de 4.0 el otro chicos solamente corre a velocidad de 3.0 además chicos en esta placa base contamos con nada más y nada menos que seis puertos sata 3 a 6 gigabits por segundo en contraste su hermana mayor la x570 gaming edge es una placa base que también cuenta en sus slots de las memorias ram con una capacidad máxima de 128 gigas pero con velocidades de 4.400 megahercios como podemos ver esta admite una velocidad máxima en cuanto a las memorias ram un poco más baja que su hermana menor en cuanto a los puertos pc express por 16 esta placa base también cuenta con dos pero hay una pequeña diferencia vemos que en su puerto más rápido con factor de forma por 16 y que también a nivel de contacto es por 16 esta placa base corre a 4.0 pero también vemos que en el segundo de ellos que a nivel de contacto es realmente por 8 esta también admite velocidades de 4.0 un punto a favor para esta placa base además también cuenta con tres puertos pc express pero con factor de forma por uno con velocidad de 3.0 al igual que su hermana menor esta placa cuenta con dos puertos m.2 siendo el de la parte superior el único que cuenta con disipador como podemos ver hace un solo juego con lo que es la disipación del chipset pero la diferencia con respecto a la b550 es que estos dos puertos muchachos corren a velocidad de 4.0 además también contamos con 6 puertos sata 3 de 6 gigabits por segundo y algo que se me olvidaba mencionar muchachos es que estas dos placas bases vemos que su primer puerto pc express con factor de forma por 16 viene con el acostumbrado o ya tradicional refuerzo de metal ahora veamos la parte posterior de estas dos placas bases en primer lugar tenemos a la b550 gaming edge esta cuenta con dos puertos usb 2.0 además de contar también con una entrada ps2 tanto para mouse como teclado también cuenta con el deseado botón flash bios que viene justamente al lado del puerto usb con el que trabaja en conjunto este como podemos notar está encerrado en un cuadro blanco además en lo que concierne a las entradas de vídeo esta placa cuenta con un puerto hdmi y un puerto displayport también cuenta con un puerto ethernet realtec rtl 8125 b de 2.5 gigabit también cuenta con dos puertos usb 3.2 generación 1 del tipo a y dos puertos usb 3.2 generación 2 1 tipo a y el otro tipo c además de contar con wifi 6 y bluetooth 5.1 también en el apartado del audio esta placa cuenta con un realtec alc 1200 que soporta tanto 5.1 como 7.1 canales en contraste su hermana mayor la x570 gaming edge cuenta con dos puertos usb 2.0 también cuenta con un puerto ps2 tanto para mouse como teclado además de contar también con el deseado botón flash bios y para su entrada de vídeo cuenta con un puerto hdmi en sus conexiones inalámbricas vemos que es inferior a su hermana menor esta cuenta solamente con wifi 5 y bluetooth 4.2 también cuenta con dos puertos usb 3.2 generación 1 del tipo a y cuatro puertos usb 3.2 generación 2 3 del tipo a y uno tipo c además cuenta con un puerto ethernet realtec 811 h este es un puerto chicos que no es 2.5 gigabit es solamente de un gigabit ethernet además en el apartado del audio al igual que su hermana menor también cuenta con el realtec alc 1200 tanto para 5.1 como 7.1 canales en este apartado muchachos estas dos placas bases están bastante completas pero la b 550 supera a su hermana mayor en los siguientes aspectos tenemos más opciones en lo que son las entradas de vídeo también contamos con un mejor puerto ethernet además de contar con mejores conexiones inalámbricas en lo único muchachos que la x570 supera a su hermana menor es en la cantidad de puertos usb ahora chicos entramos en el apartado que considero el más importante en una placa base y es el vrm primero veamos el de la b 550 gaming edge esta cuenta con un controlador pwm rwa 22904 renesas del fabricante intersil este es un controlador de 8 fases además contamos con mosfet y sl 99 36 0 frz también del fabricante intersil estos tanto para el v-core como para el v-soc cada uno de estos está acompañado de su respectivo inductor haciendo un total de 12 fases de alimentación estas fases chicos están trabajando en forma paralela y contando que tenemos un controlador de 8 fases la configuración quedaría realmente de la siguiente manera 5x2 más 2 fases en contraste la x570 gaming edge cuenta con el controlador pwm ir 35201 del fabricante infinium este es un controlador también de 8 fases además esta placa cuenta con dobladores concretamente los ir 3598 también del fabricante infinium también tenemos los mosfets on-semi 4C029N para el lado alto y los 4C024N para el lado bajo también de on-semi esto solamente para el lado del v-core ya que para el lado del v-soc contamos con los mosfets uvic QA3111N6N y cada uno de estos muchachos como pueden ver están acompañado de su respectivo inductor haciendo un total de 10 fases recuerden que en esta contamos con dobladores y con un controlador de 8 fases así que la configuración realmente quedaría de la siguiente manera 4 más 4 más 2 fases a estas dos placas bases muchachos MSI le añade en lo que es el VRM el disipador extended heat sink claro cada uno con su respectivo diseño dependiendo de el modelo de la placa base pero como podemos ver son bastante similares se podría decir que es el mismo pero con ciertos matices de diseño pero muchachos en lo que es este apartado vemos que la X570 utilizaba un arreglo de mosfets de agrupaciones de 2 tanto para el lado alto como para el lado bajo y también vemos que utiliza mosfets diferentes en lo que es el apartado del v-soc en esta misma línea vemos que la B550 utiliza unos mosfets un poco mejores ya que estos introducen este tipo de arreglos en un mismo chip esto lo que hace es muchachos que reduce las temperaturas y a su vez también da una mejor eficiencia en todo el conjunto aparte de esto se le añade mejores inductores y es por esto muchachos que el rendimiento o la eficiencia energética en lo que es el VRM de la B550 es aplastantemente superior al de la X570 les voy a dejar unos links del canal Hardware Unboxing para que puedan ver el excelente rendimiento que tenemos en VRM de la B550 Gaming Edge pero también les dejaré otro donde verán el pésimo rendimiento de la X570 Gaming Edge una placa que ha sido bastante criticada en este aspecto ojo no estoy diciendo que la placa sea mala simplemente que en su categoría no cumplió con lo que debería en lo que concierne al VRM estamos teniendo una placa muchachos que está ya rondando los 200 dólares placas que se pueden considerar incluso para Ryzen 9 y hacer su respectivo overclock pero en esta X570 realmente no se los aconsejo ya que por este precio encontramos tanto en X570 como en B550 placas que son mucho más eficientes en lo que es este apartado así que chicos en resumidas cuentas tenemos a una B550 mejor que su hermana mayor la X570 Gaming Edge tenemos mejor conexión inalámbrica tenemos mejor puerto Ethernet tenemos más opciones en lo que concierne a sus entradas de video un mejor performance en RAM además también de contar con un mucho mejor VRM y otra cosa que también se me estaba escapando chicos es que notamos que en ambas placas bases contamos con iluminación RGB debajo del chipset en lo que es la B550 y en lo que es la parte lateral derecha cerca del conector de 24 pines de la placa X570 para ambas placas bases muchachos les recomiendo la siguiente lista de procesadores tanto Ryzen 5 como Ryzen 7 estos chicos teniendo cuidado con el overclock en esta lista de procesadores con la X570 también en la B550 muchachos pueden colocar sin ningún temor cualquier Ryzen 9 cosa que no recomiendo en la X570 esto de manera personal también recuerden chicos que los links de Amazon de estas dos placas bases los estaré dejando en la descripción y bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este video si fue así ya sabes que hacer si no te ha gustado el video también ya sabes que hacer y nos veremos allá en otro momento cuando ya hemos aumentado el rendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!